¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez a mi canal, a nuestro canal, yo soy Antelm, de FIMED Estudente en redes sociales. Como ya sabéis, estudiante de medicina, entrenador personal, colaboro con Ernest Dift en la sección La Ciencia Manda y luego competidor Men's Physique, ya sabéis un poco más de mí. Así que chicos, vamos a ir al grano. Hoy os traigo, como habéis visto, la solución, los consejos científicos para vosotros, ectomorfos, que me lo habéis pedido muchísimo, sobre todo a través de mi Instagram, los consejos para poder ganar masa muscular a los que os cuesta ganar peso. Sinceramente, este no es mi caso. Yo cuando tenía 14 años y estaba creciendo, medía 1,72 metros y pesaba 90 kilos. Por tanto, no es mi caso. Yo todo lo contrario. Yo soy el típico chico que puede comer, comer, comer y no saciarse. Pero, pero, eso no quiere decir que no esté familiarizado con los ectomorfos, que no os haya traído la ciencia aplicable a los ectomorfos y a eso vamos chicos. Os voy a dar consejos basados en ciencia, como siempre, para que vosotros, ectomorfos, podáis ganar peso. Es un tema que otros han tratado, pero nunca dando esta visión científica, esta visión basada en los estudios científicos. Así que chicos, vamos allá, ¿no? Intro, intro, sí, sí, y empezamos. Consejo número 1. Comer más. Y me diréis, ostras Antel, nos venías anunciando algo nuevo y comer más es lo que nos dicen todos. Pues sí, pero es verdad, hay que comer más. A los que os cuesta ganar peso, hay que comer más. Pero, pero, voy a ir un poco más allá, ¿vale? Holt, en 1995, hizo un estudio donde estudió distintos alimentos, ¿vale? Y vio el efecto saciante de estos alimentos. Y estableció un índice de alimentos más saciantes y alimentos menos saciantes. Os invito a que vais a la descripción, donde como siempre hay todos los artículos científicos, y busquéis el índice de saciedad propuesto por Holt. ¿Entendido? Básicamente, los resultados dicen que los alimentos más saciantes eran aquellos alimentos ricos en proteínas, ricos en agua o ricos en fibra. Y que los alimentos menos saciantes eran los alimentos ricos en grasa. Estos resultados han sido corroborados por Smith en 2016, donde vio que en individuos que se les daba snacks, tentempies, ¿vale? Es decir, comidas entre horas que eran ricas en proteínas, ¿vale? Comían, comían menos calorías en las comidas principales que los individuos que comían snacks bajos en proteínas. Por tanto, que la proteína tenía un efecto saciante. Por eso, los individuos que comían snacks ricos en proteína, no comían tanto después del snack, ¿vale? Y eso, chicos, nos hace pensar que la proteína debemos minimizarla. ¿Y por qué pongo comillas? Porque la proteína es un macronutriente esencial en el caso del rendimiento deportivo. Y con esto no estoy diciendo no comáis proteína, no. Estoy diciendo comer entre 2 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, que es la cantidad que necesitáis para preservar, en el caso de déficit calórico, pero en vuestro caso, para ganar masa muscular. Ceñiros a esta cantidad. Y luego, otra cosa. Hemos hablado de que los snacks, los tente en pie, aumentaban la saciedad. Por tanto, limitad la ingesta de proteínas, de alimentos proteicos, en las 3-4 comidas principales del día. ¿Entendido? Por tanto, ceñirse a la cantidad de proteína que necesitamos para la hipertrofia muscular. Y 2, como punto importante, que los snacks no sean ricos en proteína. Este es el consejo número 1. Consejo número 2, y es comer más veces al día. Max en 2014, en un estudio, mostró que los individuos que comían más veces al día, tenían tendencia a ingerir más calorías que los individuos que hacían menos comida. Por tanto, chicos, si queréis ganar peso, importante comer más. O sea, comer más en cantidad y hacer más comidas al día. Tercer consejo. Calorías líquidas. ¿Vale? Este, en un estudio hecho por Bresen en 2007, vio que los individuos que comían calorías líquidas, tendían a comer un 20% más, un 19, un 19% más calorías que los individuos que solo comían comidas sólidas. ¿Por qué? Porque las comidas líquidas, las calorías líquidas, tienen un efecto menos saciante. Es decir, te llenan menos. Y por tanto, los que comían estas comidas líquidas quedaban con más hambre y luego comían más. Por tanto, mi consejo es, chicos, incluid comidas líquidas en vuestra dieta. Y personalmente os recomiendo hacer las comidas líquidas entre horas. Calorías líquidas, como hemos dicho antes, snacks, ¿vale? Tente en pies entre las comidas principales y que estas sean calorías líquidas. ¿Y cómo puedes hacer calorías líquidas? Pues básicamente haciéndote zumos naturales, un licuado con frutos secos, zumos, dátiles, alimentos así. Esto os va a ayudar a comer más calorías y por tanto llegar a las necesidades calóricas que necesitáis. Y recordad que si mi consejo es que incluáis las calorías líquidas en comidas no principales, en snacks, en tente en pies. Y por tanto que estas calorías no contengan demasiada proteína, que ya hemos hablado, que hacía un efecto saciante. Y limitar la ingesta proteica en las comidas principales, ¿vale? Cuarto consejo, sí, y este es un consejo importantísimo, chicos. Muy importante, contar calorías. Importantísimo. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Básicamente, Roberto en 2013, Lewin en 2017 y Elliston en 2017, determinaron que la percepción de la cantidad de comida que comemos viene determinada por factores internos y factores externos. Sin entrar demasiado en fisiología, factores internos como por ejemplo, las hormonas leptina, que es la hormona de la saciedad. La hormona grelina, que es la hormona del hambre. El sistema dopaminérgico a nivel del sistema nervioso. Estos serían factores internos y factores externos es nuestro nivel de educación respecto a la nutrición, distintos factores externos como el ambiente social en que nos movemos, la percepción de nuestros amigos respecto a la comida, la percepción de nuestra familia respecto a la comida. Todo esto hace que nuestra percepción de la ingesta de calorías que hacemos sea subjetiva y a veces poco precisa. Y aquí es donde voy. Contar calorías, que es el cuarto consejo, es la clave para ganar precisión. ¿Y por qué es importante? Porque tú hablas con un ectomorfo y te dicen, Oye, Antelmi, yo como muchísimo al día. Yo como 4.000, 5.000 calorías al día. Y luego los pones a contar calorías y ves que a duras penas llegan a las 2.000 calorías. Y dices, pero no comías tanto. Y no es que te estén mintiendo, es que ellos tienen esa percepción. Por tanto, contar calorías vas a quitar subjetividad y vas a ganar objetividad y vas a ganar precisión. Y contar calorías, chicos, pienso que es algo que todos, en cierto modo, deberíamos hacer porque nos educa. Nos educa sobre el valor nutricional de los alimentos que comemos cada día. Y nos da herramientas, ¿sí? Para hacer buenas decisiones alimentarias. Contar calorías es el cuarto consejo y muy importante. 5.000, quinto consejo. ¿Sí? Levine, en 2000, vio que los individuos que tenían un bajo índice de masa corporal, tenían un NIT más elevado que los individuos con un índice corporal más alto. Y me diréis, ostras, Antelm, ¿qué es el NIT? Pues el NIT es toda actividad cardiovascular que no está encaminada a la pérdida de grasa. Por ejemplo, son actividades de la vida diaria, como tender la ropa, coger las escaleras en lugar de un ascensor, irte a comprar, cositas así. Por tanto, el quinto consejo que no le he dicho es reducir la actividad cardiovascular. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el estudio de Levine, los individuos que tienen un peso más bajo tienden a hacer más actividad cardiovascular y por tanto a quemar más. Por tanto, lo que queremos es quemar un poquito menos y que nuestros ectomorfos, chicos, estéis quizá un poquito más quietos. Encontrad este equilibrio entre actividad cardiovascular saludable y no moverse demasiado. Y sexto consejo, y para mí es uno de los consejos estrellas, chicos, y es paciencia. Paciencia. A mí cuando me pregunten, oye Antelm, ¿qué suplemento nos puede recomendar para ganar masa muscular, para perder grasa, para lo que sea? Y yo siempre digo lo mismo. Cada mañana, chicos, escúchame bien, cada mañana dos cacitos de paciencia. Este es el consejo estrella. Paciencia, chicos, es el nombre del juego en esto del fitness y culturismo. Los resultados no vienen inmediatamente, los resultados son fruto de tiempo y de trabajo y para perseverar necesitamos paciencia. Y lo digo en serio, que una vez empiezas a ver resultados, quieres más. Y esto te da la motivación suficiente para seguir adelante. Así que, chicos, hemos dicho los seis consejos principales para los ectomorfos, siempre basados en incidencia, y ya lo tenemos. Nuevo vídeo, espero que os haya gustado mucho, espero que os sea muy útil, y animaros a que lo veáis todos, ya seáis ectomorfos o no ectomorfos, porque pienso que todos podemos sacar algo de información, algún consejillo extra de este vídeo. Chicos, muchísimas gracias por estar allí, un placer estar con vosotros, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.